... ... ... ... ... ... ... Hacía tiempo me preguntaron y me pregunté que... ...que sociedad yo visualizaba para el futuro. Humanidad futura, ¿no? De ahora. Lo primero que me... ...la visualicé... ...que el cambio que tenemos ahora, digamos que en el curso que vamos a... ...la nueva carrera que vamos a tener... ...pues veía dos tipos de humanidades. Una tecnológicamente muy, muy desarrollada... ...y otra... ...agrícolamente muy desarrollada. Cuando quiero decir desarrollada, digo desarrollada en la parte técnica... ...pero espiritualmente muy evolucionada, las dos. Las dos. Tanto la tecnológica como la... ...digamos, la de la agricultura, por ponerlo. Imagínese un país... ...que hay una ciudad enorme... ...solamente una ciudad enorme... ...sobre agua o sobre tierra... ...y en esa ciudad es donde se vive la parte tecnológica más avanzada... ...platillo volante, telecomunicaciones... ...o sea... ...telepatía. Y... ...producen en plena armonía y con el conocimiento ancestral... ...del manejo de las corrientes de la naturaleza... ...el contacto con los seres visibles e invisibles de la naturaleza... ...en toda esa comunión con todos esos seres... ...pues van a vivir... ...unas comunidades... ...que van a sembrar con amor... ...y que van a dar... ...a intercambiar o dar comida... ...al otro mundo. Se alimentan ellos... ...y reparten al otro mundo. Aparte... ...el intercambio del otro mundo... ...es que les pasa tecnología agrícola... ...de último avance. ¿Para qué? Para que ellos tengan también... ...una vida agrícola... ...pero... ...de desplano... ...más espiritual... ...y que su tiempo sea... ...trabajar... ...pero de una forma... ...no como ahora... ...con un pico y una pala... ...sino que habrá... ...otros elementos tecnológicos... ...desarrollados... ...donde tú puedas trabajarlo también... ...que no moleste... ...a las energías de la tierra... ...que no altere nada... ...y que tú puedas... ...producir... ...para ti... ...y para el otro... ...la otra... ...digamos... ...civilización. Eso es como lo veo... ...o sea... ...ahora... ...aquí ahora... ...sigo viéndolo igual...